Ya no sé qué pasa conmigo, me estreso para estar tranquilo Ya no sé qué hacer, no sé qué hacer Me paso los días dormido tratando de no hacer más ruido Ya no quiero ser, no quiero ser No hay mal que me deje dolido, verdades que tanto he escondido No las puedes ver, no quieres ver Sintiéndome un poco perdido, parado, no he dicho elegido No quiero correr, no quiero correr Si hay una explicación, quiero tenerla ya Si hay una solución, quiero que me digas cuál Y que cure si esta enfermedad Cure si esta enfermedad Cure si esta enfermedad El mundo me llena de ruido Me escapo, cruzo, esquivo, no quiero estar escondido Que me trague el vacío, sí, construí, redes y sobreviví Ganas y no sucumbí, igual me encuentro a veces detenido Tranquilo, doy tiempo a avistar este lío que soy Desde donde vengo y hacia donde voy No voy a ser fuerte hoy, todo bien con eso Me saco mi armadura en cada verso Atravieso el proceso, sin prisa me expreso Estoy preso, confieso, esta brisa que me invade Aliviana un poco más, quiero eso que está lejos Pero me acordé de vos y yo riéndonos como niños traviesos Abrazando instantes como si fueran los últimos Íntimos, fuimos dos, nos perdimos Atrapados y heridos, hoy veo que lo que necesito es curarme contigo amor Soy una explicación, quiero tenerla ya Dame una explicación Soy una solución Quiero que me digas cuál Y que cubres esta enfermedad Dímelo ¿Cuál es esta enfermedad? 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 Gracias por ver el video.